La actriz Marisela González que interpreta a la felina salió de la serie en el inesperado desenlace de la quinta temporada del señor de los cielos y hasta ahora aún sigue dando mucho de que hablar entre los seguidores por la sangrienta muerte de Mónica Robles, Mabel y la felina. Una de ellas, sin embargo, parece que revivirá, pero lamentablemente no en el señor de los cielos como se esperaba, sino en la segunda temporada de La Doña que estrena este lunes 13 de enero. Según lo que pudimos averiguar, el personaje de la felina será socia de La Doña hasta que varias diferencias ponen en prueba su amistad. Al parecer, el personaje de la felina será un poco distinto en esta historia. Aquí grabando con mi felina guapísima, guapísima, unas escenas que están quedando. ¿De qué? ¿De qué? ¿De algo? ¿De escenas? No, no podemos contar. Igual esto es video para nuestros fans, pero ¿qué opinan? Con el ingreso de La Felina en La Doña, vuelve a producirse un crossover entre el señor de los cielos y La Doña. Esto es algo normal para series exitosas como estas. Les recordamos que el personaje de Altagracia Sandoval apareció en la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!